y por último como aplicación quería hablar del tratamiento terciario pero tratamiento terciario visto desde industrias es decir cual la mayoría de industrias productoras tienen una depuradora bien contra también con tratamiento biológico oa lo mejor en vez de depuración es un físico químico en el que tratan el agua antes de verterla al alcantarillado o antes de darle un tratamiento terciario por nuestra parte porque lo que nos hemos dado cuenta es que con el filtro de discos como tratamiento terciario se consiguen una serie de mejoras que son las que voy a pasar a enumerar la primera de todas sería que se recupera por completo el medio filtrante hablamos por ejemplo de una industria del papel un proceso físico químico es se decanta la mayor parte del papel pero todavía nos queda un 5 un 10 por ciento de sólidos en suspensión que es materia muy pegajosa esto en el momento que entre a cualquier otro filtro que no tenga un sistema tan optimizado de limpieza va a hacer que cada limpieza recupere menos menos y menos y después de unas 7 8 9 limpieza sea necesario abrir el filtro y limpiarlo a mano sin embargo con la limpieza asistida por aire el filtro se recupera perfectamente me ocurre también sería un proceso biológico restos de materia orgánica que pueda entrar en el filtro y filtrarlo además de filtrar lo conseguimos en el proceso de limpieza eliminarlo de los discos y enviarlo a drenaje por tanto también estamos alargando muchísimo el mantenimiento de los filtros y no paramos la operación para limpiarlo manualmente al igual que las torres de refrigeración hay un consumo de químicos mucho menor porque porque el de químicos hablo de desinfectante normalmente iría el equipo de filtración de discos y después puede ir un desinfectante un hipoclorito sódico o un ozono pues este ozono y este hipoclorito sódico tendrá un rendimiento mucho más alto y por tanto habrá que usar menos si el agua viene libre de sólidos en azud uno de los sistemas que fabricamos es el filtro de discos asistido por aire con una desinfección ultravioleta en vez de hipoclorito o ozono es otra opción cuál es la ventaja de tener un pretratamiento de filtro de discos con las lámparas ultravioleta pues la principal ventaja es que se aumenta el rendimiento de la lámpara ultravioleta porque no se produce el llamado efecto sombra que no es más que cuando entra el agua con los sólidos a la lámpara ultravioleta los patógenos virus y bacterias tienden a esconderse detrás del sólido o adherirse a esos sólidos y cuando la lámpara está irradiando la luz ultravioleta se elimina no son capaces de eliminar estos patógenos por tanto disminuimos el rendimiento de desinfección así que una gran ventaja sería que no se produce este efecto sombra porque vamos totalmente limpio de sólidos o con un tamaño de sólidos que no influye para ese efecto sombra el tener distintos grados de filtrado nos posibilita a instalar esos grados de filtrado dependiendo de la aplicación cuando es una aplicación como por ejemplo un riego pues es suficiente con un filtro a 100 micras seguido de una desinfección o a lo mejor si se quiere emplear en alguna industria para el baldeo si queremos a lo mejor un riego de alguna algún fruto que el agua vaya a estar en contacto con el fruto que nos vamos a comer con la piel podríamos ir a un filtro de 5 micras que nos asegura la reducción de los sólidos en suspensión acorde al real decreto 1620 barra 2007 de españa por otro lado para finalizar o bueno se me ocurre también otra es que se me van ocurriendo muchas cosas mientras hago la presentación mientras la expongo por ejemplo si queremos ir ya a un proceso industrial que necesita una desmineralización lógicamente el filtro no es suficiente pero el filtro pasaría a ser un filtro un prefiltro de la planta de homosis inversa donde nos garantiza que vamos a tener mucha menos limpieza de la membrana que va a estar bien protegida membranas de homosis o membranas de ultra si el tratamiento terciario fuera más complejo y bueno esto es un poco lo que os quería mostrar de tratamiento terciario no 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 ni ¡Gracias!